Un hombre con iniciales HIC de 39 años fue detenido tras poseer orden de captura, por supuesto hecho de abuso sexual en niños, en encarnación. Agentes policiales de la comisaría segunda dieron con el paradero del mismo en el barrio Ciudad Nueva. Se procedió a la prisión preventiva al traslado del señor al centro de rehabilitación social, dando cumplimiento a un oficio judicial emanado del juzgado penal de garantía número 4, firmado por juez penal de garantía, abogado Juan Carlos Garín Fatecha, por un caso de abuso sexual en niños. Dando el cumplimiento a la orden judicial, nosotros no sabemos la causa, solo por abuso sexual en niños. Acá no se hizo ninguna denuncia, por lo que nosotros no sabemos el origen de la orden de detención y la remisión al hacer eso. ¿Dónde se haría hecho la denuncia a su oficio judicial? No sabemos, señor. Seguramente en la fiscalía mismo, por la víctima que realizó la denuncia, nosotros solamente procedimos a dar cumplimiento al oficio judicial que nos envió hoy por VIAFAC del juzgado penal de garantía. ¿Esta persona tiene antecedentes penales? No, acabamos de averiguar, la persona no tiene ningún antecedente, ¿verdad? Policial, penal, no sabemos. Se procede al traslado del sujeto al centro de rehabilitación social, dando cumplimiento al mencionado oficio. Se procedió ahí sobre la calle Cristo Rey y Gil Río, de la inmediación de la feria municipal. En la entrevista psicológica de la Cámara GESEL del Poder Judicial, la víctima de 14 años, mencionó a los intervinientes de la fiscalía zona, la fiscal Angelina Riola, que fue en reiteradas ocasiones supuestamente abusada por su propio padre.